y hoy lo que sacaba de filtrar cabrones en fornite en archivos ocultos vais a flipar os leo una noticia rápidamente parece que algo se está gestando en las entrañas de planta de presión vale lo que estaba en el volcán lo que había en el volcán pues lo que ya no está ahora se llama planta de presión para algún despistado que no se haya dado cuenta pues hay un nuevo misterio chicos hay un nuevo misterio en los archivos del juego se ha encontrado ciertas piezas muy misteriosas que podrían tener relación a un robot un robot sí y que no sería malo no sería malo no sería bueno vamos a ver la noticia tranquilo putos con tranquilidad con tranquilidad y vamos a entender mejor porque podría ser bueno vale así que empezamos el evento de katus tienen toda la actividad de battle royale desarrollado por epic games expectante de momento sabemos que es una criatura gigante que podría causar cambios masivos en la isla del juego se ha visto la criatura nadando en círculos alrededor de la isla y el director de epic games lleva unos días dando pistas sobre el posible futuro del juego la criatura esta que dijimos que era un dragón y al final parece que no es un dragón de este evento secreto que se llama katus vale y otras a tus en para que lo pienso podría ser algo que tenga que ver con un gato no por catus cat o cat o no sé y vale con la criatura que ya subió el canal hace poco que parecía un dragón que se veía el ojo en pico polar y que ha escapado pues esta criatura se refiere no y dice que en unos archivos dentro del juego que los data miners han encontrado se ha encontrado pues un pie de robot muy similar al tamaño de una gigantesca criatura todo parece apuntar a una épica batalla entre un robot gigante y el catus que es el supuesto dragón no aunque de momento lo que hay todo lo que hay son especulaciones en el nombre del robot sería dos así que como ya podéis imaginar es muy posible que tenga forma de perros dos ingleses perros supuestamente lo sabe todo el mundo vale y hablando de que podría ser un perro vale sería una pelea entre un perro robot gigantesco vale gigantesco voy a poner ahí las facturas y como sería de grande la pieza de robot que se ha encontrado pues y que supuestamente se estaría fabricando en planta de presión ya sabéis que es una comporta vale si plana y que se estaría fabricando allí este robot supuestamente bueno no sabemos que todavía va a ser bueno esperemos que sí y si es así este evento preparando la temporada 10 sería alucinante yo creo que más alucinante que el que había una temporada 4 del mentorito y luego el del cohete creo que sí podría ser más emocionante porque la temporada 10 son 10 temporadas habrá que hacer algo pues increíble no fascinante y pues han comparado pues en una captura también la pieza de robot con otras estructuras como por ejemplo una furgoneta de reinicio se puede llegar a ver que es gigante en comparación con una furgoneta no tiene nada que ver el tamaño es es comunal voy a poner también aquí la captura para que veáis el tamaño de vez que de verdad lo estoy viendo ahora y es gigantesco o sea es 10 o 20 veces mayor que una furgoneta del inicio estoy viendo en pantalla y con la información que ha salido de última hora chicos una última hora hace unos días pero nosotros bueno vamos a estar informando ya sabéis que todo lo que se acerque con la temporada 10 todos los misterios secretos todo lo que estaba encontrando en los archivos del juego vamos a estar subiendo así como hicimos con el del dragón el supuesto dragón que parece ser que se va a llamar catus se va a enfrentar como he dicho el resumen con un robot en forma de perro supuestamente no sé cómo se vería esto sería como un megasol de estos de power rangers muy raro y pues se enfrentarían y no sé quién ganaría la verdad si gana el mal pues a lo mejor destruye más cosas en el mapa no y si gana el robot nuestro amigo bueno todos creo que se van todos y pues sin ganar a nuestro amigo autobús a lo mejor podrían hacer algunos cambios en forma y no escuchar yo que sé a la comunidad que quite su otro solitario que quite chinguito chatarra no podría ser más o menos así que está la información chavales que os quería dar no sé qué pensáis vosotros si vosotros ya sabíais esta información no voy a caer en vosotros y en vuestros dientes porque no me habéis comentado no habéis dicho por ninguna parte ni por twitter ni por nada de que esto estaba ocurriendo me tenía que entrar yo y si alguno se había enterado pues muy mal al tenía que haber avisado y espero que la próxima vez si seáis en más empáticos y me aviséis de futuros eventos para lo que yo me acabo de enterar he visto que gente ya lo subido y pues ya no lo sabía así que chaval esta ha sido la información no soy más el coñazo ya sabéis queda poco para la temporada 10 quedan dos semanas de desafíos vamos a ir subiendo pues también las guías como vienen siendo muchos chavales hasta aquí ha sido la información contame que opináis en los comentarios que creéis que va a ganar el robot de perro bueno o si va a ganar el cactus malo dragón crack en lo que cojones sea mal ya pronto lo vamos a saber si chicos estará la información que quería daros suscríbete al canal si eres nuevo para más información dar al like si te ha gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca